Ellas son las hermosas candidatas a reina del cantón Santiago de Méndez por celebrar sus 109 años de fundación, las mismas que se presentaron ante las cámaras de Expresa Temorona Santiago. Soy Crismar Cárdenas, tengo 18 años de edad y me siento muy orgullosa y muy feliz de ser candidata de mi hermoso Santiago de Méndez, más conocido como el Pórtico Amazónico. Mi nombre es Catleya Murillo, soy candidata a reina del cantón Santiago y es una gran y hermosa oportunidad poder participar aquí con mis compañeras. Mi nombre es María José Gervés, hago una cordial invitación a nuestras festividades llenas de arte, cultura y tradición en sus 109 años de fundación. Las candidatas hablaron de los atractivos turísticos de Santiago de Méndez, el Pórtico Amazónico. Tenemos muchos atractivos como ya es conocido el Pórtico Amazónico, con sus ríos y sus cascadas naturales que son una belleza incomparable, ya que como dicen por ahí, es fácil de encontrar pero difícil de olvidar porque nos llevamos una hermosa experiencia a lo que hacemos el recorrido por sus lugares turísticos. Y su gastronomía no olvidemos que también es una de las mejores en el cantón y en la provincia. Contamos con unos muy bellos lugares turísticos adornados con una hermosa flora, con sus cascadas, sus ríos, es muy bonito. Contamos con majestuosos ríos, cascadas, flor y fauna que adorna nuestro Pórtico Amazónico como es el Río Negro, las playas del Río Negro, en la cascada del Río Bombisa. Las embajadoras de la belleza mendense formularon la invitación a sus fiestas que comienzan este jueves 7 de julio. Bueno, les hago una cordial invitación a todas las personas, propios y extraños, a que vengan y visiten y además se lleven una bonita experiencia junto a nosotros, junto a los participantes, a las participantes del reinado y a los concejales y al alcalde que estamos en el cantón. Que disfruten de su gastronomía, la cultura y sobre todo la calidez de la gente. Vengan y disfruten junto a nosotros en sus 109 años de fundación. Quiero invitar a todos a que vengan y disfruten de nuestras hermosas fiestas, que disfruten de la rica gastronomía, los maravillosos lugares turísticos y que se diviertan junto a nosotros en nuestras fiestas por los 109 años de fundación. Hago una cordial invitación a disfrutar de nuestro pórtico amazónico en sus festividades, a disfrutar de nuestros lugares turísticos, nuestra gastronomía que nos presta nuestro pórtico amazónico. ¡Viva Santiago de Méndez! Sandra Marleni González, exprésate morona a Santiago. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina